Música 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 What the fuck? Fuck what the man, quedaron bien guapas Sari de mujer ha sido feísima Exacto A ver a ver, la que puede puede Y la que no puede, critica Oye bacancichimo, le sale esa actuación chicos La plena, la plena, están actuando perfectos Pero bueno, eso no es lo importante Lo más importante es cómo se van a llamar ¿Qué? Eso no lo tenemos pensado ¿Cómo no lo van a tener planeado? Tienen que saber cómo se van a llamar o qué Se van a presentar ante la chica Hola, soy Magato, hola, soy Sara Estamos vestidas de mujer ¡Lo van a descubrir! Tienen que tener un nombre Bueno, está bien, yo me quiero llamar Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza, ¿qué? Como la youtuber que por cierto está preñada Y tiene un bebé, que va a ser niño por cierto Eso ya existe, ese nombre Yo me voy a llamar Mariana Mariana, ¿qué? Como la pelada de Yolaventura Que por cierto no sé qué hace con él, más debería estar conmigo Es muy bonita, muy linda, me encanta su cabello negro Pero bueno, ella ya existe Tienen que ser originales ¿Pero cómo nos vamos a llamar? Ya sé Magacho, a ti te voy a bautizar Como Cati Y a ti, Sarigüeya Como perros Perros No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Chicas, chicas, salgan, vengan, vengan Chicos, yo estoy muy en el desactivo Sí, ya lo sabemos Sí, ya no nos respetan Chicas, es necesario que deben cabrar así al frente de nosotros Chico, nos vamos a acompañar hasta la salida y ya No hay nada, no hay nada, no hay muros en la casa, mirad No hay nada, no hay muros Bueno, chicos, hasta aquí los acompañamos Buenísimo Ruli, escóndete, escóndete ¿Qué pasó, Manny? Mira, esas chicas están con los pequeños ratones ¿Y quiénes serán esas chicas? No sé, Ruli, pero hay que averiguarlo Grábalo, grábalo Ahora me saco el celular para grabar la mano Ahora sí, perry La mano limpia Y el perreo sucio Están me pidiendo Vamos a seguirlas Vamos, vamos, vamos Vamos, Manny, vamos Eh, hola, qué tal, buenas tardes Un placer, me permite presentarnos Yo soy Ruli Y yo soy Manny Y juntos somos los Ruli Manny La Rosalía Ubícate, hay una luz con extraños No, Manny, son de las que nos gustan Todas rudas ¿Y de verdad, Ruli? Bueno, chicas, un placer No sé si quieran que les hagamos un recorrido Ya que son nuevas Ubícate, tú no eres mi tipo Uy, Ruli, mira Son malas y güey como nosotros Sí, manes Verdad, no tenemos tiempo Mejor abran paso, abran paso Salgan ¿Qué? Ojo, chicas, ya nos descubren Sí, Sarijui, así hay que andar como perris Creo que estamos enamorados Soy un mafiro medio loco estoy Toda la mañana salvo a pasear Al semestre de la muerte Uy, ¿qué están las chicas? Sí, ya me di cuenta, además Todo esto lo estamos haciendo por el secreto de las chicas Sí, todo esto puede ser creto de las chicas Vamos a la hora Vamos, vamos, vamos Espérate, Sarijui, hay que transformarnos ¿Verdad? Ahora sí, Katy, vamos Ahora sí, Perry Hola, chicas Hola Permítanme presentarme, yo soy Perry Y yo soy Katy Y somos nuevas aquí en el vecindario Y queremos ser amigas Sí Hola, eh, no tengo una mala noticia Amigas, amigas, no podemos ser ¿Pero por qué? Porque recién las conocemos ¿Qué tenemos que hacer para conocerlas? Bueno, si quieren ser nuestras amigas Necesitan pasar la prueba secreta Sarijui, ¿una prueba secreta? Sí, sí, amor ¿Y cuál es esa prueba? Para pasar esta prueba Tienes que ser una verdadera mujer Sarijui, ¿sólo una verdadera mujer puede responder la prueba? Sí Bueno, la pregunta es ¿Qué prefieren? ¿Azul o rosa? Eh, yo prefiero azul ¿Qué? ¿Qué? Eh, perdón, ¿es qué? Mi amigo se equivocó, era rosa Amigo Amiga, amiga, amiga Sí, 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 perdón Yo quiero rosa Siempre rosa Sí, siempre rosa Pasaron la prueba Adiós Y me voy a hacer las palabras más diversas Me fascina Y a mí me encanta que sea pero muy, pero muy romántico A mí también Uy, a mí me puede encantar todo Pero yo amo a los chiquitos Rigüey, está hablando de ti, está hablando de ti Me gusta tus uñas Uy, gracias De nada, Ana ¿Qué? ¿Adivinaste mi nombre? ¿Qué diría tu nombre? Sí ¿Adivinaste su nombre, perris? Sí Es que algunos veces adivinan cosas Sí Chica, por si acaso, ¿cómo se llama? ¿Verdad cómo se llama? Ah, yo me llamo Magacha Magacha Yo me llamo Ratoncita Yo me llamo Angelina, pero me pueden decir también Angelona Yo me llamo Valeriche Bueno, chicos, vamos a jugar peluches Vamos, vamos, vamos Ya, ya mismo las alcanzo, ya mismo las alcanzamos Ay, Sarigüey, ya estoy cansado de ser como mujer Bueno, Magacha, ¿no querés saber si creo que es la chica? Sí, pero ya, yo no puedo Dime, si uno quiere saber el secreto de las chicas Bueno, todo puede el secreto de las chicas Sí ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ya vamos! Sí, ya vamos Chicas, ¿están listas para jugar a lo de siempre? ¡Sí! Hay una pregunta, ¿cuál es lo de siempre? Mira, nosotros siempre jugamos aquí los muñequitos, son de televisión y hacemos una escena Sí, pero ¿quién va primero? Yo, yo voy Sí, pero tienes que tener un acompañante ¿Quién va a ser tu acompañante? No, no, yo creo que lo hagan primero las chicas Sí, sí, sí Que la va a Katy, que la va a Katy No, no, yo no Sí Vamos, Katy, que tú sí puedes ¡Katy! 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 Sí, está bien, está bien, yo, yo 5, 4, 3, 2, 1, ¡Acción! Oli Oli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te quiero contar algo En serio, cuéntame, cuéntame Hoy conocí un chico muy guapo En serio, ¿y cómo se llama? Se llama Magacho ¿Qué? ¿Qué dijo algo malo? Lo que pasa es que un amigo de nosotros se llama así, igualito, así como Magacho Sí, pero para mí es hermano y es odioso Bueno, dejemos hablar de él ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque es un secreto Sí, y ustedes todavía no son amigos Entonces, chicas, vamos jugando mejor No, 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 no Mejor vamos a jugar el mejor juego de la tarde ¡Sí! La gente pregunta, ¿cuál es el juego de la tarde? Solo déjate llevar Chicas, este es el lugar del mejor juego de la tarde Sí, y aquí contamos todos nuestros secretos Sí, y aquí hablamos al chico que nos gusta ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Y vamos a ser sus amigas ¡Ahhh! Bueno, ¿y a quién le toca? ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Ay, Lana, caramba Ellas son invitadas Que piensen mejor las invitadas Que falta de respeto Sí, ellas son nuevas Yo, 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 yo comienzo, yo comienzo Ok Bueno, tú Perry A mí me gusta un chico alto Es guapo Tiene ojos verdes ¿Ojos verdes? Sí Tiene pepa Uy, está musculoso ¿Y cómo se llama? Sarigüeya ¿Qué? ¡Ese no es nuestro Sarigüeya! Sí, es tu Sarigüeya Sino que vive por aquí Pero Valeriche El Sarigüeya que nosotros conocemos No tiene ojos verdes Está loca Solo mírenlo con paciencia Y verá que tiene ojos verdes Ok Yo, 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 yo Ya, tú, Katy Bueno La chica que a mí me gusta Es guapo Es bonito Es bello Y es muy hermoso Y qué guapo ¿Cómo se llama? Se llama Magacho ¿Qué? ¿Qué? Es Inuin Sí Ese Sí, es amigo de Sarigüeya Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí La persona que me gusta es muy romántica Cada vez me enamoro, cada día Y esa persona es... ¡Cuál, cuál, 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 cuál Y yo soy Manny Y juntos somos los Rulli, Manny ¡No! ¡Ya me cansé! ¡Ya! ¡No! ¡Puedo! ¡Siempre nos arruinan! Tranquilízate, cari ¡No puedo! Perri, me cacheteaste Sí, bueno, es que estamos ahí a punto, tío Se ve el secreto de las chicas Bueno, está bien Perdón, chicas, perdón Sí, que a mi amigo se le sufrió un tornillo Sí, que a mi amigo es muy riquita Sí, sí, perdón, perdón, perdón ¿Y ustedes qué hacen aquí? Sí, ¿qué hacen aquí? Según ustedes ya nos vienen a hacer la vida imposible Como siempre No hemos venido a hacerles la vida imposible, bombón Y yo soy los ojos que ven estas preciosuras ¿Qué? ¿Es idea mía o los Rulli Manny están un poco raros hoy día? ¿Qué nos traerán? ¿Qué es de todo esto? Por esta dos preciosura Sí, verdad Y también queremos pedirle permiso a ustedes Para ver si nos podemos llevar una cita A estas bellezas Chicas, reunión, 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 reunión Chicas, hay que llevarle a los hermanos Que consiguen esa cita con las chicas ¿Pero por qué? Si yo siempre nos hago hacer la vida imposible Que no entendí esta ratoncita A Katy le gusta magacho Y a Perri le gusta zarigüella Y esos chicos son de nosotras Obvio Por eso digo que estás en lo correcto Bueno, hay que hacerlo Vamos Bueno chicos He escogido las palabras de mis amigas Y ya tenemos una respuesta a su petición Las chicas deben aceptar su cita ¡Sí! ¿Quién está conmigo? Yo Ok Ya está bien Bueno ¿Yo con quién me quedo? ¿Me quedas con el de ahí? Y yo me quedo con el de aquí de aquí Yo con mi cara Y yo con mi perri Y juntas son Nuestras caca antiperri El mejor día de nuestras vidas Es que a mi amiga se le deflu... De trasfornillador Disculpe chicas Disculpe chicas Es que a mi amiga se le deflu... Dale, dale Le salió un tornillo Dale, vamos Tú quedas con el de ahí Y yo me quedo con el de aquí y el chonchito Vamos Bueno, si quieren ser nuestras amigas Necesitan de... Vamos, vamos Para pasar esta prueba... Para pasar esta... Prueba Prueba Para pasar esta prueba Tiene que ser una verdadera mujer What the fuck? Fuck? What the men? Que da los pre... No se rían Te mueva el pelo Acción Perri Como mujer Tiene pelo negro Es muy guapo Tiene pepudo El chico que me gusta Es muy romántico Me enamora ¿Viste? Anda que corrige por allá Hay que darle a los rulimanes Que consigan ese cine con las chicas Pero ¿Por qué? Con las chicas Acción Los rulimanes Se cancela todo No puedo Mal No puedo Tranquilízate, Cati No puedo Tranquilízate No le pe... No te rías que estaba en él Sigo grabando Venga, me duro pero no te rías No, no, no le pegas duro Solo tu manito Vamos, tírate para atrás Acción No te rías ¿Tienes la cachetada? Solo metemos yo Acción Solo la cachetada Acción Ya, ya Lo de peina Vamos Acción Vamos, vamos, vamos Espérate Peínate, peínate Quil What the fuck, fuck, what the man ¿Por qué pere la música? Que siga la fiesta Salimos pa' la calle La gente no se corre Lo que se ve no se pregunta Estamos en la luna Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Libreterios y flores!